El dibujo que hice Lo voy a colorear Que sacapuntas Lo voy a colorear 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 ¿Mi corazón partido? Así es como me quedo Entonces ya no vamos a ver El color Entonces ya no vamos a ver No vamos a ver El durazno y estos colores Voy a hacerlos Primero con color rojo Vamos a hacer Vamos primero a desarrollar esto Gracias. 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 Y vamos a... Ahora... A pintar... Su... Su... Su saliva. Tiene su... Su salida. Ay, me pasé. Ahí tengo hipo. Gracias. 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 Gracias.